Luego de la misa, los integrantes de la hermandad infantil del Señor de los Milagros cargaron una réplica del Cristo de Pachacamilla en procesión desde el interior de la Basílica Catedral hacia las calles de Lima. A sus 15 años, Guadalupe Valdivia Esteguipa es ahumadora de la hermandad infantil del Señor de los Milagros. Su ingreso a esta fraternidad es en agradecimiento a Cristo Moreno por salvarle la vida en el 2007. Agradecimiento porque él me agarró y me salvó cuando yo tenía una infección generalizada y por eso estoy acá, es un signo de agradecimiento a él por salvarme la vida y estoy sana y salga. Por otro lado, Diego García Villón pertenece a la cuadrilla número uno de cargadores. Esta devoción a Cristo de Pachacamilla fue motivada por su padrino. Como yo le tengo mucha fe al Señor, siempre lo hice con mucha gana y si se puede formar la parte, la hermandad del Señor de los Milagros, pero de los mayores. Ambos menores junto a otros participaron en la procesión con la réplica de la imagen del Señor de los Milagros. Manuel Orrillo, mayordomo de la hermandad, encabezó esta tradición religiosa. Son hijos de padres cargadores o amadas amadoras y cantoras o familiares, sobrinos o hijados. Entonces queremos dejar en ellos esta fe tan grande. Añadió que esta manifestación de fe conformada por menores entre 8 a 17 años se inició en el año 2001. Un acto religioso que aviva la fe de los fieles por las calles del Centro Histórico de Lima.